Roberto Lomeli Madrigal, diputado del PRI en el Congreso local, afirma que una de las razones por la que los grupos antagónicos al PRI han lanzado una serie de ataques en contra del gobernador del Estado es porque el titular del Poder Ejecutivo, Ney González Sánchez, es un gobernante incansable y maduro. El gobernador Ney González es una persona incansable, los señalamientos infundados no le afectan, sino que al revés, él es un hombre que sabe tomar de la crisis, de los momentos difíciles, sabe tomar fuerzas y mayores puse para que el Nayarito de este. Ney no tiene otra, no disyuntiva, sino otra meta, más que efectivamente el desagro de 20 años que teníamos se ha superado en estos meses de exenio. Además, Roberto Lomeli destacó que el gobernador del Estado es un hombre que todos los días y desde temprana hora empieza a trabajar en beneficio de su pueblo, de su gente. Pues ahí están los eventos, ¿verdad? Apoyó a nuestro presidente, lo que viene a hacer el bulevar aquí, Jalisco, se comprometió y ya está ahí reiniciando de forma inmediata la obra, en un compromiso de hace 15, 20 días, diario está en las comunidades, algo inusual, en gobernadores de otras entidades, tiene una buena pareja como la señora Charo, que entiende el que hacer de un gobernador, y son hombres, una pareja, hombre y mujer, que casi no lo ven como gobernadores, sino que lo ven como personas, que se identifican mucho con ellas, que son apreciados por campesinos, por pescadores, por los niños. Finalmente, Lomeli Mandrigal expresó que durante el gobierno de Ney González, las medicinas se han acercado a los que menos tienen, lo mismo que la educación y otra serie de apoyos, que antes para el pueblo de Nayarit no existían.